A ver La gente quiere reggae Reggae, reggae, reggae Uy, es James Y Loquillo A ver, a ver, a ver Esos dos Me sacan el chorrito, dice Más que gemir como suspiro y gringidos Digo, eso me cuenta una amiga Ey, es que yo sé No me lo pueden ocultar Chale, como que de repente Se embusieron los ojos rojos, ¿no? Clice y las negro-rosa Ufas ¿Qué grupos de mujeres se gustan? ¿Blackpink? ¿Verdad que va a venir Blackpink aquí a México? ¿Verdad? Arriba Bob Marley ¡Ay, Bob Marley! Es una joyita, bro ¿Cómo también lo llego a disfrutar bastante? Ojos rojos y humo verde En abril voy a ir al concierto de Blackpink Arriba al norte Y abajo Y abajo el sur A huevo, bro ¡Ay, Dios! Es que está muy bueno esta El día de un amigo me regaló el boleto Oh my god, presumiendo, dice Aquí Sara como que se va más a lo melódico y siento que pierde el de reggae, ¿no? Que es como más lento y más, no sé Siento que como que cambió aquí el ritmo de la rola ¿Cómo se mueve? No me gusta Sara no ha participado con Visa, ¿verdad? ¿Dónde sí ha salido con Visa? Última, ¿cómo? A ver, a ver, a ver La gente quiere reggae, reggae, reggae De que lo tenga, que lo saque y que lo pegue Voy a demostrarle a este momento Ok, es que lo guía Es que lo guía, ¿verdad? Una canción sobre los platos La ris me caes bien, pero hoy te mato Porque tú, Claudia, ahorita fue tan barato En cambio, mira el... ¡Gaboo! Esto me vienen a... Joder, tío Jack disfrutando la chévere Es que está chida, no se lo estoy disfrutando Vámonos, ¿eh? ¿Vámonos? Para que veas que yo voy sin enojos Me saca la lengua Yo te saco los ojos Te saco el corazón Lo meto, lo saco, lo meto Te escupo y sin respeto Voy a hacer un reggae Para el gueto Y ganó como asesino Pacheco ¡Pacheco! Uy, esto es todo buenísima Es todo buenísima